Como a pared Sin grafitear Como calle Sin caminar Como papel Sin dibujar Como mano sin Poder retocar Como tu madre Extraña a tu padre Y como tu hermano Extraña jugar Y como la vida Extraña la muerte Y como la muerte Extraña La eternidad Y así Hoy así Te extraño Como lugar Sin ocupar O como espacio Sin poder llenar Como un abuelo Sin nada nuevo que contar Como un deseo Sin realizar Como los momentos Extrañan al tiempo Y como el tiempo Quisiera parar Y como la vida Me pide que ahora Aprenda a estar solo Y sin ti Y sin ti Y así Hoy Y así Me siento Hoy Hoy Yeah 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 Uh 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 Yeah Como las lágrimas de cien niños que no saben qué va a pasar Y como quisiera que el mundo entendiera lo que es caminar Hacia ningún lugar Y así hoy, así estamos hoy This time was so good 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 Gracias.